¡Suscríbete al canal! Todo, 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 todo y ya les dio mucha hambre como a nosotros, pues ahora vienen a este lugar. Aquí les van a ofrecer bastante comida que ustedes pueden disfrutar, precios muy accesibles y pues bueno, los invitamos, vengan, vamos a preguntarles un poquito a ellos qué es lo que nos pueden ofrecer. Bueno, pues ahora nos encontramos con la señora Margarita y nos va a comentar un poquito acerca de la comida que ofrecen en el parque ecoturístico Rivera Malle. A ver, coméntenos qué es lo que venden, qué es lo que preparan. Se preparan arbejones, arbejoncitos, habas, papalitos, rajas con chorizo, salsa. ¡Qué rico! Con queso, con migajas ya le dijeron, ¿verdad? O mole de olla. Todo, todo lo que tiene que ver con la región. Ah. Es lo que ofrecen. Res, pancita, pancita. Sale de olla, a veces este, pollo en horneado. Ok. Ajá, sí, más que ahorita sí para la Semana Santa es lo que queremos preparar. Ok. Y por ejemplo, en los precios, ¿cómo estamos? ¿Qué tal tan accesibles para el público son? Para el económico, no, no vamos muy caro para que también los clientes se... Que haya clientes. Que haya clientes que consumen. Y sobre todo, que está hecho aquí, a mano, vemos que está todavía el comal de barro, ¿verdad? El comal de barro. El comal de barro. Puro de barro. Y fíjense, a mí me ha tocado, a mí me ha tocado, no sé, Arely, pero me ha tocado probar las tortillas de comal de barro. Híjole, deliciosas, ¿verdad? Deliciosas para ustedes que nos están viendo. No sé tú, pero a mí ya se me está haciendo agüita la boca. Sí, ya me dio hambrecita, ¿eh? Y pues bueno, los invitamos a todos, invítenlos a que vengan a comer, a que vengan a conocer aquí el parque. Bueno, sí, que son bienvenidos, que vengan, invítenle a otros, que vengan a comer. Claro que sí, son bienvenidos todos. Ok. Vienen a probar la sazón de la Ribera Maya. Ok, pues ya escucharon, aquí les pueden ofrecer también rica comida, donde ustedes pueden sentarse, pueden estar a la orilla de la naturaleza, disfrutando de estos ricos platillos, ¿no? Y pues bueno, seguimos en este recorrido por Ixmitu. Y ahora yo les voy a hacer mención de un dato curioso de la tirolesa del parque ecoturístico Ribera Maya. Y es que la tirolesa del parque aquí consta de 1.300 metros, y esta se divide en tres áreas. La primera es de 300 metros, la segunda también de 300 metros, y la última y la más larga, 700 metros. Y esta sobre el río, ¿eh? Y fíjense que es el atractivo principal también de este parque ecoturístico. Pero, ¿qué les parece si para conocer un poquito más acerca de las tirolesas en general, vamos a nuestro conocido, ¿sabías qué? ¿Sabías que la tirolesa es conocida también con los nombres de tirolina, docel, canopi, y en algunas partes de Latinoamérica, cable? Consiste de una polea sostenida por cables montados en un declive o inclinación. Se diseñan para que sean impulsados por gravedad y deslizamiento desde la parte superior hasta el fondo mediante un cable, usualmente cable de acero inoxidable. Es una práctica común en ejercicios militares. Las tirolesas se encuentran en diferentes formas y a menudo son empleadas para entretenimiento. Las tirolesas más largas y grandes son a menudo empleadas para acceder a regiones poco accesibles. Como selvas tropicales, por ejemplo, el Cañón del Sumidero en Chiapas, Tapijulapa en Tabasco o Cancún, o en campamentos de actividades al aire libre. Curiosamente, en Tirol, región de los Alpes de Austria e Italia, de donde aparentemente proviene, se le conoce como Seirruche, mientras que en Suiza se le nombra Tirolin. Bueno, amigos de Iconoclasta Televisión, hemos llegado a este final de este programa. Para nosotros es un honor estar en sus hogares, el poder compartir cada uno de los momentos aquí en este programa. Gracias por estar nuevamente en sus hogares. Ya saben que en parte de nuestro objetivo es darles a conocer una forma diferente de divertirnos y qué mejor, con nuestro estilo de Ixito. Claro, y que se diviertan juntos nosotros también, ahí en casita. Que estén viendo estos espacios que ustedes conozcan y sobre todo, que ustedes vengan a visitarlos. Que vale la pena mucho estar en sus espacios, que se están conociendo, debirtiéndose también ustedes. Entonces, queremos mandar una respuesta para la gente. Hay mucha gente que ya nos está siguiendo, están viendo el programa, les ha gustado, les ha agradado. Y pues, un saludo para la familia Coronel, un saludo para la familia del señor Carlos Sausa, que también nos están viendo día con día. Hay más saludos también. Claro que sí, yo quiero agradecer a la maestra Anastasia Maturano. Muchísimas gracias a todas las características constructivas. Muchas gracias. También un saludo para Franco Martínez, mi gran amigo Santiago Alejandro y Jorge Rubio. Muchísimas gracias por seguir. Claro, también a la familia Monroy Reyo, que nos está siguiendo día con día también en el Iconoclasta Televisión. Y sobre todo, también a mis amigos de la universidad, que ya vía internet también siguen viendo los programas, las críticas constructivas y sobre todo, que les está gustando la programación. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, porque ahí está en Facebook. Aquí va a estar apareciendo el link para que le den like y sobre todo, nos manden sus saludos, nos manden sus comentarios, algunos lugares que ustedes sepan y que quieran que conozcamos nosotros. También mándenos ahí la información y nosotros como justo vamos a ir. Así que síganos en nuestra página de Facebook. Búsquenos como Ixtitur, ahí estamos. Ahí manden las dos críticas, comentarles, todo, 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 y aquí lo vamos a sacar en el programa. Claro, lo vamos a sacar. Si nos mandan un chiste, Arely es muy buena para los chistes, no se preocupen. Así que síganos vía Facebook y ahí vamos a estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias, gracias a todos. Yo soy Carlos y esto fue Ixtitur. Nos encontramos en la entrada principal de la Ribera Maya. Y deleitense con esta esmosa imagen que trae. Ribera Maya. Ribera Maya. Ribera Maya. Si me quieres divertirte con la naturaleza, este es el lugar. Indicado para venir. Si tú quieres divertirte con la naturaleza, este es el lugar. Ribera Maya. Libera Maya. Libera Maya. Nooo ¡Siii! ¡Alex! ¿Dónde tiene bollito? ¡Alex! ¡Ale! 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 Nuevas calcetines Así es el modelo Así es el modelo De olvidar el pantalón también Carlos, por favor, es algo chico Sí, cuando uno no tiene Perdón, divertíos ustedes en su casa A ver, lo repetimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!